El Festival de Teatro y Danza FINDATS celebra su aniversario 26 y para festejar tal número de años de este evento artístico-cultural, se confirmaron 26 obras de compañías nacionales e internacionales que estarán presentes en esta versión. Compañías provenientes de Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Italia, Panamá, Perú y Chile serán parte del FINDATS y actuarán en Iquique, Altospicio, Pozoalmonte, Pica y Guara. Serán 10 meses de actividades y las obras se presentarán en distintos formatos a partir de marzo. Cabe destacar que FINDATS se va a desarrollar en tres formatos, es decir, vamos a tener por un lado todo lo que tiene que ver con la programación virtual, que lo vamos a seguir conservando porque ha dado muy buenos resultados. Vamos a seguir con una programación virtual desde marzo a diciembre a través de nuestra página web www.findat.cl. También vamos a tener algunos hitos importantes durante el año. Estos hitos van a ser presentación de algunas obras, de espectáculos escénicos. Entre las obras internacionales destacan Una canción infinita del Teatro Odema de Italia, Olio Un, de la compañía Híbrida de Brasil y Espacio de Juego, de la compañía Piuque de Argentina. Algunas de las obras nacionales son Donde Bailan las y los que esperan, de la compañía Cabezas de Papel, Sueños en el Arrozal, de Teatro en el Aire y Bru o el Exilio de la Memoria, del colectivo Máquina 2. Y también vamos a tener algunas actividades extra programáticas, por así decirlo, con algunas intervenciones en algunos barrios y colegios de la comuna de Iquique y también de las comunas del interior de nuestra región. El Festival FINDATS lo organiza la compañía de teatro Antifaz y es financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El Festival FINDATS. Oleh que였습니다. Gracias.